Para acercar a los jóvenes herramientas en temas de salud, prevención, orientación, ecología, autoempleo y servicio social, más de 25 dependencias estatales, federales y municipales realizaron las caravanas transversales de servicio para este sector. En su intervención, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Anabelle Gutiérrez Sánchez, invitó a los presentes a aprovechar la información y atención que ofrecen dependencias como la Secretaría de Salud, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que tienen entre sus programas acciones para su beneficio. Jovencitos, ustedes son el futuro a corto plazo del Estado, de su talento, de su constancia y de su determinación. Haremos que el Estado brinde esos beneficios. Sobre todo quiero, a través del gobernador Marco Antonio Mena, agradecerles y refrendar el apoyo que en el Estado se da y sobre todo el apoyo para refrendarlo en el municipio de Ixtacuíxtla. Por su parte, el alcalde de Ixtacuíxtla, Rafael Zambrano, agradeció al gobierno del Estado que este tipo de encuentros se acerque a los municipios. Mi profundo agradecimiento al gobierno del Estado, al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por que está volteando la mirada a las comunidades. Esto tengo entendido, muchachos, que esta vinculación solo se hacía en instituciones del Estado, en municipios grandes, en instituciones Apisaco, Tlaxcala, Zacatelco, Calculalto. A estas caravanas asistieron alumnos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, plantel 08, así como instituciones de educación superior. Los jóvenes pudieron conocer las pruebas básicas de alcoholímetro que aplica la Policía Federal, los beneficios de formar parte de los capacitadores del ITEA, así como la información necesaria para prevenir embarazos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.